Muy buenas tardes, nos encontramos en el sector Santa Clara, donde nuestros amigos, lo que es Yoaldi Aristondo, conocido como Cucho y también Brian Matus, le han enviado esta pequeña canasta a nuestra amiga, niña Rosario, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a hacer la entrega para que conste y desearle una feliz navidad. Aquí deseamos la entrega, algunas palabras a nuestros amigos. Yo les agradezco mucho, después de Dios, ¿verdad? Que se han acordado de nosotros. Así es. Sí, muchas gracias.